El toque de tambor te hace sentir el compás. Sus vestidos y movimientos muestran las reverencias y el danzar propios de grandes fiestas de palacio. La Loma del Chivo los resguarda, mítico barrio del extremo oriental del país, refugio de identidad, tradición y más pura cultura cubana. La tumba francesa Santa Catalina de Richie surge en honor a la patrona de la ciudad de Guantánamo el 30 de diciembre de 1905. Desde entonces se ha convertido en símbolo indiscutible de la riqueza identitaria del territorio. Todas estas tumbas francesas fueron creadas por descendientes de negros esclavos nacidos en Haití y nacidos en Cuba y que luego también después del tiempo de la revolución es que le dan la oportunidad a estas sociedades se van abriendo hacia los miembros de la comunidad que estaban interesados en participar en las diferentes fiestas y que estuviesen interesados en la música, el baile, el canto y en la historia y que se sentían identificados con este tipo de tradición cultural. Los cantos de la tumba francesa Pompadour Santa Catalina de Richie adoptan diferentes matices de acuerdo con la ocasión, de remembranza, épicos, humorísticos y dedicados a los santos con profundo sentimiento. Son rituales contados que provocan la atención del público, mientras la música es la compañía de la poesía que transmite el composé. Proclamada como patrimonio inmaterial de la humanidad, su preservación no llega solamente hasta el cuidado y el respeto hacia sus tradicionales maneras, sino que la transmisión del legado generacional es misión y prioridad para sus integrantes. Tenemos varios proyectos aquí insertados dentro de lo que es Sociedad Tumba Francesa y Agrupación Tumba Francesa. Uno de ellos y orgullo para nosotros es el proyecto Identidad, que es un proyecto de niños. Es un proyecto que nos ha aportado mucho, nos ha aportado mucho porque de dicho proyecto ya tenemos aquí unos cuantos integrantes que bueno, cuando empezaron eran niños, ya se fortalecieron, se hicieron jóvenes y decidieron seguir la tradición, mantener la tradición de Tumba Francesa y por tanto hoy lo tenemos acá con nosotros. Tenemos también proyectos aquí dentro de la comunidad donde insertamos lo que es la juventud, los niños, hasta inclusive las personas mayores que se acercan mucho también a nuestra institución por la riqueza que en ellas tenemos porque como todo el mundo sabe somos portadores de tradiciones culturales. Las sociedades de tumba francesa constituyeron y constituyen aún hoy una fuente constante de elementos culturales de ese folclor primario o antecedente, cuya interacción conformó los primeros rasgos de la cultura cubana. Fundamentalmente la música y la danza que caracterizan a este sector han llegado no solo a constituir en sí un rasgo peculiar del pueblo de Cuba, sino además han influido directa e indirectamente en otras manifestaciones. Su valor y riqueza histórica e identitaria son de los más valiosos tesoros de los cubanos. Amanda Libera para este espacio informativo.